Encontrar, me pregunté, ¿cómo podría saber lo que la maría? Me miro, pero se sonrío Con la visita de mi compañita, porque al paso del tiempo se le quita Amor, nada más que amor Me pregunté, ¿cómo podría saber lo que la maría? Me miro, pero se sonrío Con la visita de mi compañita, porque al paso del tiempo se le quita Amor, nada más que amor Cuando aquí nací, un jovencito miraba que decía Amor, nada más que amor Cuando aquí nací, un jovencito miraba que decía Amor, nada más que amor No la busqué, me dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita Pustamor, nada más que amor Pustamor, nada más que amor Pustamor, nada más que amor Amor, nada más que amor